¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, por ese es un combate que reviste carácter de desquite. Cuatro saltos, peso pesado, boxean. En la esquina azul, perteneciente al reconocido barrio La Estación, en el partido de Carmen de Areco en la provincia de Buenos Aires, posee un récord FAP de una pelea ganada por puntos con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 95 kilos 450 gramos, 9-5-450. Aquí presento al zurdo volcán carmenio Sebastián Díaz. En la esquina roja, originario de la loquea de Wilde, en el partido de Avellaneda en el Gran Buenos Aires, acredita un récord FAP de una pelea ganada por puntos sin derrotas y un empate en su haber. Registró en el pesaje oficial 91 kilos exactos, 9-1. Aquí presento nuevamente al puño de acero de la zona sur, Kevin Ramírez. Primer round. A controlar las esquinas el señor René Godoy. Díaz. Que les dice lo siguiente. Señores, ya hablé con usted en vestuario. Tengan cuidado con los choques de cabeza, los golpes bajos y sobre todo los golpes de la nuca. ¿Estamos de acuerdo? Salúdense. Esperemos la campana. Pesos pesados, 95 kilos 450 para Sebastián el Volcán Díaz y Kevin Ramírez, solo 300 gramos por encima del límite crucero, pero ya en categoría completa al fin. Comenzó. A darse 4 rounds o menos. Bueno. Pelea revancha. Un buen cross. El zurdo es el de Carmen de Areco. Buena peca. El Volcán Díaz. Asumió la iniciativa, el hermano del Tyson del Abasto, Cristófer Ramírez, que metió una linda derecha recta. Buen combate. Como golpe de bienvenida para el púgil de Carmen de Areco, que por primera vez, como rentado, sale de su ciudad. Sus dos peleas profesionales fueron allí. Cross de izquierda de Ramírez. Precisamente en el club Unión Carmena. Lo pudimos ver. Muy bueno. A Sebastián Díaz. En carteleras encabezadas por Nicolás Paz ante Federico Pedraza y Walter Leiva con Rauke Narse. Se anima el Volcán. Metió una derecha. Luego la zurda quedó bloqueada. De rojo, Kevin Ramírez. Parejo. Que representa al gimnasio Puño de Acero de Bursaco. De buena mano. Es decir, que es compañero de equipo del fondista de la noche. Cross de derecha. Leandro Fonseca. Cross de izquierda. Metió una izquierda interesante, Díaz. Excelente. Pero ahí va con más volumen de golpes Ramírez. Domina el combate. Buen cruce allí. Llegó Ramírez con la derecha. Intentaba el Volcán con la izquierda. Kevin Ramírez tiene 23 años. Muy bien. Sebastián Díaz, 10 más. Excelente. Gancho zurdo, derecha recta de Ramírez. Quedaron clinchados. Los demás para René Baudoy. Primera vuelta. Cross zurdo del Volcán. Buena guardia. El Volcán es Sebastián Díaz, que ahora trabaja el cuerpo con la izquierda. Y llegó con la zurda a la 100. Buen trabajo. Lo hizo fallar a Ramírez en un momento de incertidumbre para el invicto. Gancho de izquierda. Otro clinch. Gancho de derecha. Hace calor. Tienen que regular un poco. Son novatos en el terreno rentado. Ambos con dos peleas. Derecha. La domina. De Kevin Ramírez. Pero sonó más de lo que fue. ¡Eso, excelente! Le aprueban todo lo que hace a Sebastián Díaz en su esquina. Ahí llegó con la izquierda de Carmen de Areco. Derecha en cross de Kevin Ramírez. Buscó el cuerpo también con el puño diestro. Y el gancho de izquierda a la cabeza. Últimos 10 segundos del asalto inicial. Se va a terminar el primer round con una derecha de Ramírez. Campana. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Bueno. Buena derecha. Un buen tro. Apertura de vuelta de Kevin Ramírez. Apateó. Un buen aperto. El volcán Díaz. Pero cómo puede. Trata de capear el temporal. Un buen bollado. Y un upper. También con el puño diestro Ramírez. Y acierta un tercer derechazo. Buen combate. Un prometedor inicio de vuelta. Para el hermano del Tyson. Otra vez la derecha. La trabaja bien a veces de apertura Kevin. Como mano para complicar a un zurdo. Muy bueno. Algo que es clásico. Que es eterno en el mundo del boxeo. Muy bueno. Cruce de golpe. Llegó Díaz también. Izquierda. Del volcán. Cada cual tiene su momento en la pelea. Aprieta el acelerador. De Huilde. Gancho zurdo. De Ramírez. Qué buena mano. Cross de derecha. Por momentos lo deja hacer mucho Díaz a Ramírez. Y Ramírez sabe cómo aprovecharlo con esos ascendentes. Cross de izquierda. Cross. Gancho. Excelente. Buen trabajo de Ramírez en la corta. Ves a ser más largo. Trabaja el infighting. El invicto en dos peleas. Una ganada y una empatada tiene Kevin Ramírez. Que vuelve a llegarle con la derecha al Volcán Díaz. Claro. Cruza. Muy bien. Su puño diestro. El de Carmen de Areco. Excelente. Buena. Izquierda de anticipo del Volcán Díaz. Con el grito de aprobación de su técnico Alexis Martínez. Entrenador que también suele trabajar con su acción. Buena guarda. Surda arriba de Ramírez. Ahora el cuerpo y a la cabeza con la misma mano. Bien. A las manos del Tyson del Abasto. Apretando el acelerador. Excelente. Comprometiendo la vertical de Díaz. Gancho izquierda. Y trata de ripostar en todo momento. Gancho a la derecha. Levantó un lindo zurdazo Ramírez. Y le metió a la derecha el cuerpo también. Lo domina. Con muchas variantes. Kevin Ramírez para hacerse dueño también de la segunda vuelta. Izquierda al hígado. Zurda a la cabeza. Son más laxos ahora los golpes del Volcán de Carmen de Areco. Un buen round. Se está extinguiendo la primera mitad del combate. Interesante propuesta. Un peso pesado. Cuando llega Ramírez con dos derechas. Y una izquierda otra vez a la zona hepática. Excelente. Las maderas preanuncian el final. Y Díaz se enfrasca en el cambio de golpes. No le queda otra. Y con la derecha. Tercer round. Allí estará enfrentando al... Comenzó. Un boxeador del Reino Unido llamado Fraser Clark. Bueno. Marcelo González se arreglata en la tercera vuelta. Un buen cross. Con los comentarios de Sergio Charito. Un buen pecado. Solos en la noche de Montegrande. Buena zurda de Ramírez. Un buen boleado. Siempre arranca bien cada round. Y se hace patrón del ring. Kevin Christopher Ramírez. Lo vuelve a impactar con la izquierda y también combinó con el gancho de derecha. Pero Díaz es valiente. Y siempre tiene algún golpe para responder. Con lo cual no está cerrada ni mucho menos la pelea para el hermano del ex campeón mundial crucero. Muy bueno. Víctor Emilio. Lo vuelve a llegar para la derecha. Alto. Le piden en la esquina la derecha boleada. Box. A Kevin Ramírez. Y él la mandó en gancho y en cross con la izquierda. Pareció lastimar ese cross. Parejo. Al Volcán Díaz que aprieta al Volcán y aguanta. Dentro, dentro, dentro. Carriente vuelve golpes como puede. Que buena mano. Bocantra abierta para el de Carmen de Areco. Derecha, recta. Ramírez. Cross de izquierda. Cross de izquierda. Otra vez la derecha. El invicto. El ascendente de izquierda. Combina bien arriba y abajo. Palo y palo. Llegaron los dos. Díaz con la izquierda. Ramírez con la derecha. Viene cambios de golpes. Interesante es este combate. Pero más profundo el golpeo de Kevin Ramírez. Díaz necesita de un acierto. Movilizarlo a Kevin Ramírez que sigue manejando la pelea. Y aprieta sobre el encordado. Trabajando arriba y abajo Ramírez. El gimnasio puño de acero. Buena guardia. Alentado por el grupito que vino a seguir a Leandro Fonseca. Buen cross de derecha de Ramírez. Está mal. Está mal Díaz. Aguanta ahora el Volcán. Excelente Aperta. Se le viene encima a Kevin. Las piernas flojas y por eso pasa esto. El empellón. Del que está mareado. Ganó segundos preciosos el Volcán Díaz. Lo domina. A ver si puede definir Kevin Ramírez. La domina. Cansado y conmovido. El de Carmen de Areco. Le tira toda la osamenta encima para frenarlo de cualquier manera. Está vindo un buen compañero. Ahora Ramírez que no encontró claridad tras el buen acierto. Un buen round. Trabajen tranquilos. Vamos. Suelto, suelto, suelto. Vamos. Y en ese clinch monótono. Se han consumido muchos segundos. Que le vienen bien a Díaz. En pos de tratar de sobrevivir. Gancho derecha. Cross de izquierda de Ramírez. Recto de derecha. Lo acomoda. Le pega combinación. El golpe se van. Bollero a Díaz. Y la pelea termina en su tercera vuelta. Cuarto round. En la última vuelta. En este duelo de pesados en boxeo. Un buen cross. Un buen aperto. De un knockout para dar vuelta a la tortilla. Pero que Ramírez va a buscar la definición. Seguramente pese a estar ganando. Estuvo sentido el de Carmen de Areco. Y lo sabe el invicto. Que ahí combina abajo y arriba. Con derecha, con izquierda. Vuelve a estremecer la osamenta de Díaz. Y en ese cruce se vuelve a imponer Ramírez. Profundo con la mano izquierda. Muy bueno. Se para René Godoy. Muy bueno. Es un calvario la pelea ahora. Para el Volcán. Que perdió la primera. Como bien dijo Charito. En decisión de hibrida. Y un poco protestada por los locales. Fue en Carmen de Areco. Derecha de Ramírez. Siempre más claro. Y más poderoso con sus impactos. Le mete la cabeza de ojo del axilé. Y luego le pega a Pícaro. El Volcán Díaz. Pero ya no hay poder en los golpes. O al menos así parece. Aunque hombres con textura grande. Pueden definir en cualquier momento. Y en ese cruce vuelve a imponerse Ramírez. Trabaja abajo, trabaja arriba. Lo vuelve el Volcán Díaz. Con dos izquierdas. Cansadísimo. El Carmen. Quedan amarrados. Con una buena diferencia. En favor de Kevin Ramírez. Claro. Sin embargo se prende. Muy bien. Se mete en el intercambio que le propone Sebastián Díaz. En este último capítulo. Ramírez viene de empatar en octubre pasado. Ante Iván García en Avellaneda. Decisión mayoritaria. Por eso quiere volver a anotar una G. Buena guardia. En la licencia. Laxo el boxeo de Díaz. Muy cansado. Lo sostiene su valentía. Y su absorción por ahora. Excelente. Vuelve a llegarle a fondo Ramírez. Con una derecha recta en pleno mentor. Gancho de izquierda. Y aguantó bien Sebastián Díaz. Gancho de derecha. Ramírez con la derecha. Ramírez con la izquierda. Ráfaga de golpes del invicto. Aplaudido por la gente. Azuzado por el público. Para que vaya en busca de la definición. Medio minuto le queda la pelea. Palanca de Díaz. Está viendo un buen combate. Quiere hacer pasar los segundos a como dé lugar. Un buen round. Y tratar de meter una mano salvadora. Se va consumiendo el tiempo. Y todo parece indicar que llegaremos a la lectura del fallo. Buena derecha, aunque imperfecta, de Díaz. Devuelve a Ramírez con el puño diestro recto. Y el cross de izquierda. Cambio de golpe final. Campana, campana, campana. Se acabó la pelea. Amigas y amigos de boxeo de primera han boxeado. Cuatro asaltos en peso pesado. Kevin Ramírez. Sebastián Díaz. Pelea, revancha. Bien amigos de boxeo de primera. Tras cuatro vueltas de combate. Procedo a la lectura de las tarjetas. El juez Carlos Asinado marcó 40 a 36. Néstor Sabino puntuó 39 a 37. Alejandro Denta a 36. Y la victoria en las tarjetas. En decisión unánime. En su segunda edición. De Wilde. En el Gran Buenos Aires. El peleador de la zona sur. Kevin Ramírez. No hubo volcán en erupción. No hubo revancha para el de Carmen de Areco. La segunda topada entre estos dos. También fue para Kevin Ramírez. que de esta manera en su tercera pelea profesional mantiene el invicto.